Yo, tengo Calderón, como man, los bandoleros. Aunque digan que soy un bandolero donde le voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbado, y con mis ojos colorado, con mi pato activado, porque de esto me lo han dado. Oye, a mí me importa poco lo que se diga de vida, Miguel Landrón y yo somos socios de la avenida, soy bandolero como el mito, el politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo, como opina. Si fuera Calderón o mamá, nos daban conspiración, la llave goza, y yo no soy ejemplo, mi respeto a los tempos, ni con elito, pues tener talento, que tú quieres que yo escriba, o así milla mentira, sé que el DEA me tiene en la mira. Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos, critican si trabajo, critican si soy bajo, y hago en primera y me tratan de segunda, a su tena le encanta comer negro zumba, yo soy tu buco, tengo el trabuco, conocido mundialmente como el maluco. No me digan que soy, un mandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, vivo a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi tato activao, ustedes conmelo han dao. Era, ya lo que chereo, me cogí un caso y apuntaron el dedo, ya no era el rey del perreo, ahora era tecato, y otro posible reo, que me metieran preso, todos dijeron, más los veo, yo no les creo, a su sistema de reformación ingrato, a mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato, y yo aquí pichando, aguantando, callando, si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida.